¿Qué pasa gente? Los que seáis un poco más old school en este canal sabréis que hace tiempo os estuve comentando que estaba colaborando con otra empresa ayudándoles con el testeo y con el tema del balance de un juego de cartas. Y ese juego de cartas hace bastante tiempo que existe y se llama Adrenaline. No sé si lo conocéis, es un juego de cartas basado en el mundo del fútbol, que sabéis que a mí personalmente el mundo del fútbol no me apasiona, nunca me ha gustado verlo, siempre me ha gustado jugarlo, pero era un juego de cartas y dije ¿Cómo podemos montar esto? Que la temática sea suficientemente guay con el tema del fútbol y demás y que sea un juego de cartas bastante entretenido de jugar. Y estuvimos hablando con ellos, estuvimos haciendo el balance y demás y el juego finalmente saldrá este 1 de febrero. Os voy a enseñar cómo es el juego ya que también está montado para formato físico aunque en formato físico no se puede jugar de esta forma, os lo explicaré todo y principalmente está montado para jugarse online. Os cuento, todos aquellos que cojáis alguna carta o compréis alguna carta en formato físico, tiene una parte buena que todas las cartas tienen por detrás, como podéis ver, no sé si se aprecia aquí, a ver, y... Bueno, aquí abajo, claro, porque ahora está el balance de blancos bastante alto. Aquí abajo tiene un código que podéis introducir la carta que os haya salido dentro del juego, por lo tanto podréis... Todas las cartas que se compren en físico o se consigan en físico se podrán incluir dentro del juego. Como veis está todo montado, relacionado con el mundo del fútbol, que es un mundo que a mí personalmente ni fu ni fa, la verdad. Y después, por otro lado, pues cuando tengáis todo, vais a ir completando un montón de cartas y estas cartas se pueden ir implementando, como os decía, dentro del juego. Aparte, hay otras cartas que son únicas en el juego y que tan solo están dentro del juego online, que son las cartas de acción, de las cuales os hablaré ahora. Creo que ya he introducido un poquitín el tema de este vídeo, así que vamos a ver cómo se juega Adrenal. Muy bien, pues aquí estamos en la zona principal del juego, es decir, donde entraríamos cuando entráramos en la página web para echar las partidas que quisiéramos. Es un juego de navegador, pero está bastante bien implementado, ahora lo veréis todo. Este de aquí es el juego Classic, que es el juego que existía antes de Adrenal, que se jugaba de una forma sinceramente desde un punto de vista bastante básica y el que tenía mejores cartas, que había mucho desbalanceo en las cartas, pues directamente ganaba. He intentado con el tema del balanceo y demás de las cartas conseguir crear una forma de juego que sea suficientemente potente para que la gente competitiva sienta que puede hacer algo. Que sabéis que hay muchas veces que hay juegos que están directamente mal balanceados y a mí personalmente no me gustan, así que me ha implicado bastante en conseguir que esto sea así. Aparte hemos tenido detrás también un equipo de gente alemana que nos ha estado echando un cable con el balanceo y la verdad es que ha quedado un juego bastante guay. Entraríamos dentro de la parte de Evolution y aquí podríamos ver nuestros mazos, los mazos que tengamos creados, tendríamos la clasificación, un poco de información de cómo jugar y tendríamos aquí para echar partidas, que veis que pone usuarios conectados 1. Tendríamos también una sección de torneos, que esta sección de torneos es bastante relevante por el hecho de que de aquí hasta junio, hasta la Gamergy, habrán 8 torneos y en Gamergy habrá las finales de este torneo con premios, la mar de guapos. Sinceramente os lo digo, no puedo todavía deciros exactamente cuáles van a ser los premios, pero lo vais a flipar, por lo que me han ido contando y demás van a estar muy muy chulos. Por otro lado aquí tendríamos el nivel inicial, aquí tenemos, bueno, para volver al inicio, aquí tenemos archivador, que es donde tendríamos nuestras cartas, la sección de youtubers, por si hay youtubers que crean contenido del juego, lo tendremos aquí para que todo el mundo pueda verlo. Activar cartas es como comprar cartas, es decir, podemos entrar un momento para que lo veáis. Sería aquí donde colocas las cartas que has comprado en físico y pones el número para poder activártelas dentro del juego. Tendríamos el mercado, que es donde iríamos comprando los sobres de cartas, que ahora aquí no está del todo bien implementado. Los toques son las monedas de este juego, por lo tanto aquí podríamos ir comprando las monedas del juego. Y por otro lado aquí tendríamos la zona de más para los premios, ajustes y demás. Los premios es bastante interesante porque tendríamos los premios de los torneos, ¿veis? Estos son los premios de los torneos, me parece que este es el anterior. Los premios de los torneos de ahora me los han pasado por Skype y los de este torneo, los de esta vez, es para el primer clasificado exactamente lo mismo, la tablet, pero en lugar de haber una Nintendo NES Mini para el segundo, habrá una cámara deportiva. Y después para el tercer clasificado exactamente lo mismo. Estos son los premios que me han pasado, no sé si se modificaran o no, pero por ahora estos son los premios para los torneos, es decir, para el torneo. Pero por otro lado para los youtubers, dependiendo de lo buenos que sean los youtubers o no, es decir, el concurso de youtubers, ¿cuántos votos reciban? Pues recibirán esto. Y por último los premios de Evolution, ¡ah! Estos son los premios de Evolution, ¿vale? Estos son los premios del álbum virtual. Estos son los premios del ranking de Adrenalin, del ranking propio de dentro del juego. Pero bueno, no hablemos de los premios, voy a contaros un poquitín cómo funciona el juego. Vamos a entrar en la zona de sin límites y vamos a ver, porque teníamos que tener a alguien aquí conectado para jugar, así que le vamos a retar y le he enviado un reto. Así que prepárate para empezar, yo ya estoy preparado y le voy a decir que le reto ya. Vamos a ver si le da listo. Yo me voy a dar listo, no sé si puedo darle a rechazar. Ahí está, perfecto. Y empezaría la partida. El juego tiene sonido, lo que pasa es que lo he quitado porque el sonido me molesta más que ayudarme para hacer las grabaciones. Así que, bueno, vamos a darle caña. Os explicaré un poquitín cómo funciona el juego, ¿veis? En la mano inicial tenemos una serie de cartas, que esto de aquí nos lo habremos montado nosotros nuestro mazo. Ahora después os explicaré cómo se monta el deck. Yo tengo un mazo controlero, que raro, ¿no? En mí tener un mazo controlero. Voy a quedarme con el hat-trick, que es para pillar doble drago al principio, una ronda más al final. Y el mes se voy a quedar con la carta de coste 1. Y ahora os contaré un poquitín sobre el tema del deck building y demás, ¿vale? Mi rival empieza, por lo tanto, recibo una carta adicional. Tendré una carta extra y tengo la de, como la moneda del herston, por así llamarle. ¿Vale? Incorpora en el juego un bicho con ataque 10 y una de defensa. Ahora os explicaré exactamente cómo funciona todo. Como veis, hay action cards, que son las cartas de color amarillo, y hay cartas de jugador, que son las cartas de color azul. Cada una de ellas tiene un valor de ataque y de defensa, ¿vale? Esta de aquí, por ejemplo, como veis, está el bicho colocado sobre un hexágono. ¿Veis que tiene...? Perdón, un pentágono. ¿Veis que es un pentágono? Por lo tanto, este de aquí es un jugador defensor. Todos los jugadores que tengan más vida que ataque, que la vida es el número en rojo, se colocan a modo defensor. Por lo tanto, este de aquí entraría como atacante, como veis. Entonces, cuando tú atacas, infliges tu daño de ataque a la defensa del oponente, y el oponente te inflinge su daño igual. Es decir, el intercambio aquí es diferente. Ahora lo veréis. Es bastante curioso eso. Un jugador ofensivo, 50 de ataque. Vale, este es un jugador ofensivo, por lo tanto, vamos a meterlo ya en mesa. Si os fijáis, el ofensivo es circular, su marco. No sé si veis alrededor que su marco es circular. Y en este de aquí es un pentágono. Bueno, realmente es como una especie de hexágono. Es una especie de escudo. ¿Vale? Lo metemos en juego. Y este, cuando entra en juego, como veis, tenía un efecto. Ahora no puedo volver a verlo. Pero tenía un efecto que lo que hacía era meterte un jugador 10-1 en mesa. Le damos a finalizar turno. Podría tirar la moneda para tirar el hat-trick, pero por ahora lo vamos a guardar. Ahí veis la cantidad de cartas que tiene el oponente en mano, su mana y los goles. El objetivo del juego es marcar goles. Es decir, realizar tanto daño al portero oponente como para bajarle su vida al mínimo. Por lo tanto, él si ahora atacara, realizaría su daño de ataque frente a mi daño de defensa. Es decir, se enfrentarían los dos daños. Mi daño de ataque tan solo lo aplico al atacar yo. El ataque, el daño de defensa se aplica cuando yo defiendo. Por ejemplo, si él ahora me pegara con este de aquí, como su daño de ataque es de 60, me mataría a mi jugador que tiene 57 y yo le haría 57 daños y se quedaría con 3 de ataque su esbirro. No sé si me explico. A ver si ahora la vuelta intentaré meter aquí el FC Barcelona que empieza con más 50 de defensa, que es un buen defensor. Nosotros con los defensores no podemos nunca atacar al portero enemigo, ¿vale? Con los defensores, pero con los atacantes tenemos que matar siempre antes a todos los defensores del oponente. Por ejemplo, él ahora me juega Casemiro, que tiene 86 de defensa y 60 de ataque. Es un mazo defensivo el suyo, por lo que veo. Pero no puede pegarme al portero, supongo que jugará con una especie de combo. Hay combos en este juego y cosillas, ¿eh? Después os lo contaré y aparte a lo mejor no os lo cuento porque me gustaría que lo descubriéis vosotros. Hay muchos convidios. Como veis, él me ha puesto, puede jugar rival en calentamiento y le da menos 25 de ataque. Por lo tanto, me lo ha puesto como en defensa y le ha puesto un menos 25 de ataque. No puedo atacar con él, ¿vale? Está puesto en calentamiento, que eso sería como si tuviera mareo de invocación. No puedo atacar este turno. Por lo tanto, lo que puedo hacer es atacar yo ahora con este. Tengo la provocación, que le doy a un jugador oponente menos 50 de defensa y más 50 de ataque. Aunque ahora no me sería del todo útil pisar la técnica. Dar a un jugador ofensivo, más 50 de ataque y 50 de defensa y puedo atacar otra vez. Puedo ponérselo a este. Es decir, una buena jugada quizás sería primero tirar el hat-trick. Voy a robar cartas. A ver si puedo. Vale, a ver qué me ha salido. El Atlético de Madrid y el tiempo extra. Y por lo tanto, lo que puedo hacer es tirar la provocación. Realmente este ha querido un poco más de defensa. Por lo tanto, voy a tirar la provocación aquí. La tiro. Vale. Le doy a un jugador menos 50 de defensa y más 50 de ataque. Por lo tanto, se lo voy a dar a este. Se va a convertir en un atacante bastante fuerte. Pero lo que voy a hacer es la pizarra táctica. Le doy a un jugador más 50 de ataque y 50 de defensa. Que va a ser a este de aquí. Y puede atacar otra vez. Por lo tanto, se coloca con 60 de ataque. Y atacando con 60 a este de 36, lo tendría que matar. Fijaros. Si yo le pego aquí. ¡Pum! ¿Veis? Y su defensa es lo que se aplica a mi ataque. Por lo tanto, esto nos crea una forma de pensar bastante diferente. Por el hecho de que hasta ahora estábamos acostumbrados de que en los juegos, cuando tú atacas, se aplica la defensa del oponente. Y el ataque del oponente se aplica a tu defensa. En este juego no va así. Y eso es algo que me gusta bastante porque te crea otra forma de pensar. Y sabéis que las formas de pensar diferentes a mí me gustan bastante. Este de aquí el tempo de esta es una carta muy buena. ¿Veis? Quitar un jugador ofensivo del rival. Añades una ronda más al juego. Mira, ¿veis? Me ha pegado una hostia. Dale al portero, menos 50 de defensa. Con este de aquí, vamos a ver ahora si pega. Eso de ahí ha sido una action card. Que como os digo, hay mazos de aquí que funcionan pegando directamente al portero y guardando mucha defensa. Hay forma de contrarrestar esa mecánica. Ahora luego os lo explicaré. Por ahora, este de aquí parece ser que quiere pegar con él. Tiene 60 de ataque. Por lo tanto, podría matarme a cualquiera de los dos. Porque ambos tienen menos defensa. Y quedarse su jugador vivo. Aquí el Atlético de Madrid no quiere ni pegar. Jugador sin compras, sin calentamiento. Significa que el jugador este podrá directamente pegar. Entonces, eso es bastante interesante. Porque podría hacerlo ya. ¿Vale? Lo meto en juego y puede ya pegar. Pegaré con él aquí. ¿Vale? Por lo tanto, se me quedará 10 de ataque. Y ahora, con los bichos que me quedan en mesa, pues lo que puedo hacer es pegarle a él. Voy a empezar pegando con este. ¿Vale? Le pego al portero. Le doy de 24. Por lo tanto, él me devuelve 99 y me lo mata. Y a la vuelta, intentaré pegar primero con este. Dejarlo a 61. Lo dejaría. Y después pegar con este. Entonces, mi bicho se quedaría vivo y le marcaría un gol. Como no puedo pegar todavía con este, pues vamos a pasar turno. Veréis también que a la mitad de la ronda, es decir, en el turno 5, robaremos 5 cartas. ¿Vale? Entonces, ahí es un momento de recargar la mano. También os contaré un poco en la forma de deck building y demás con montarlo. Yo monto los mazos de tal forma que todos los turnos intente gastar todo el mana. Porque así llegaríamos a la última ronda, que es el último turno de partido con todas las cartas jugadas. Pero bueno, aquí hay maneras de montarse el mazo. Te lo puedes montar muy agresivo, con bichos que al principio te lo peguen mucho y gasten muchas cartas. O también te lo puedes montar defensivo, como se lo ha montado en este caso Sempan. Ahora veremos a ver cuál es su jugada en este turno. La verdad es que ya os digo, con este juego he planteado una cantidad de estrategias diferentes impresionantes. Y aparte, hemos tenido, como os digo, un grupo de testeo bastante grande. Y la verdad es que han salido mazos muy interesantes, muy chulos. Y con un montón de cosas alrededor de las que jugar. Y ninguna de ellas estaba rota. Porque si alguna estaba rota, intentábamos montar alguna carta que pudiera contrarrestarlo. Estaba bastante, bastante guay. No me juega ni una sola carta ofensiva. Esto es una putada porque mi tiempo extra le mata directamente una carta ofensiva suya. Y entonces no me está saliendo nada bien. Pero bueno, vamos a empezar con el hat-trick. Robamos un par de cartas. Y voy a tener que tirar una de turno 3. Que esto de aquí va a ser muy malo. Y el... Carta Invincible, esta es muy buena. Es la carta rota. Que por eso cuesta 5. Y lo que hace es matar casi directamente a un jugador rival. Por lo tanto, por ahora vamos a matar a este de aquí, que tiene 50 defensa. El problema está en que me deja con poco ataque. Me dejará 17. Y lo que voy a hacer es jugar o al Atlético de Madrid o al FC Barcelona. Que como veis, la única diferencia que tiene es que tiene este 2 puntos más de ataque. Esto es algo de lo que me gustaría hablar. Porque esto se podría considerar un desbalanceo. ¿Vale? Vamos a poner el FC Barcelona, que es potencialmente mejor. Sale con 50 más de ataque. Y con este de aquí no me voy a pegar. Finalizar turno. Esto de aquí sería realmente un desbalanceo. La cosa está en que las cartas estas dependen de las cartas que ya existen. ¿Vale? Entonces lo que intenté fue que los valores que fueran realmente poco relevantes. Que era, por ejemplo, en este caso, el ataque. De este de aquí es 71. Y de ese de ahí es 73. Y como este es un jugador defensivo, intentar no tocarlo mucho. ¿Vale? Cuando una carta estaba un poco desbalanceada, lo que hacíamos era ponerle un valor dentro de su habilidad. Que lo que hiciera fuera balancearlo. Por ejemplo, si esto de aquí tuviera, en lugar de 98 ataques, 78. Cuando entraran en el campo de mesa, en lugar de darle 50 defensa, le damos 70 defensa. Para que se equiparara a la otra carta que estaba en su mismo valor. No sé si me explico. Eso sería un poco la función de balanceo que tuvimos al principio de todo. Y cuando les estuve marcando, cuáles eran las pautas de balanceo que deberíamos seguir. Y a través de eso se ha regido mucho el juego. Así que en ese sentido, el balanceo del juego lo veo bastante correcto. Por ahora voy perdiendo. Porque no le he marcado ningún gol. Y él me ha bajado bastante más vida a mi héroe. Quita el calentamiento a un jugador y le da más 20 de ataque. Vale. Pero tiene que pegar siempre primero a uno de mis jugadores antes de pegarle al portero. Ahí se queda 30 de ataque. El problema está en que este aquí no se lo voy a poder matar. Porque tengo en total 90 de ataque y él tiene 99 de defensa. Así que a ver si me juega algún jugador ofensivo. Tú, que le quiero meter el tiempo extra y echarme unas risas. Como veréis, ahora se da la ronda 5. Por lo tanto, robaremos cartas. Y nos recargaremos la mano. Restableza de defensa y el ataque de todos los jugadores propios. Sin problema. Súper recuperación. Y ahí está. Y ahora, cuando pase la ronda, porque yo soy un jugador inicial. Jugador sin comprar, sin calentamiento. ¿Le puedo romper esto? El problema está en que entonces ya no podría... Ah, me faltarán dos daños para romperle... Ah, le voy a hacer la carta invincible. Venga, así le voy a hacer la carta invencible. Entonces le voy a matar al bicho. Fijaros, lo que hace la carta invencible es que le pone menos 101 de defensa a un rival. Por lo tanto, este aquí se lo mataré. Este play ahora me queda bastante correcto. Vamos a ponérselo a él. ¿Vale? Se lo mato. Y entonces, primero pego con este. ¡Pum! Y ahora con este de aquí, como veis, no puedo pegar. ¿Por qué no puedo pegar? Porque es un jugador defensivo. ¿Vale? Mientras tengan el recuadro este, no pueden pegar al portero oponente. ¿Vale? Como veis, no hay cartas disponibles. Eso es algo que tenéis que tener muy en cuenta. El pentágono, este de aquí es como una especie de escudo. Lo que hace es que el oponente tiene que pegarle a él antes de pegar al... ¿Cómo se llama? Tiene que pegarle a él antes de pegar a tu portero. Pero tú no puedes pegar a su portero nunca con él. A no ser que le quites el escudo. Que hay algunas cartas que quitan escudo. Como veis, él ha robado sus cartas extra. Y ahora, cuando pasemos el turno, la robaré yo. No hay límite de cartas en mano. Por lo tanto, ahí no tenéis que tener mucha preocupación. Por fin, un jugador ofensivo. Gracias. Me ha dicho un jugador defensivo. Podré meter el tiempo extra y reventárselo ya. Que me estaba sintiendo un poco... Bueno, no es el mejor jugador ofensivo que puede tener. Porque hay algunos otros que son bastante más chetos. Messi es de coste uno. Quita el escudo a un jugador. ¡Mira, le ha quitado el escudo! Bien. Bueno, bien. Si hace eso es porque a lo mejor me quiere pegar a cabeza. Aunque si hace eso, yo tengo dos goles. Marco gol, se vuelve a colocar 99 vida. Y le vuelvo a marcar gol a Sempan. Le da un jugador en calentamiento. Ataque más 100. ¡Buu! Espérate que está montando el combo. Ahora como le quita el calentamiento y me pega un golpe. Me lo va a matar. Me va a matar lo que quiera, casi. A lo mejor quería marcar gol. Si va a marcar gol, le cae un tiempo extra. Da al portero enemigo, menos 50 defensa. Vale, me ha marcado un gol. Y o le quita el calentamiento. No tiene mucho sentido esto que ha hecho. Porque aquí puede montar un combo guapo. Me podría marcar otro gol. Pero bueno, le marcaré dos goles a la vuelta también. Así que estaremos 2-2. Como veis, la mecánica de este juego es un poco diferente. No tienes que bajar a cero vidas al oponente. Sino que gana el que más goles marca. ¡No! No hace nada con él. ¡Buah! Pues me va a quedar aquí un play. Como veis, no hay límite de cartas en mano. Intercambia el ataque y la defensa a un jugador. Esto es muy bueno para después de que hayas hecho un ataque. Por ejemplo, yo ahora pego con este y le intercambio el ataque y la defensa. Bueno, para empezar, tiempo extra. ¿Vale? Le vamos a quitar el bicho. ¿Vale? Para que no me la pueda ligar demasiado. Voy a marcar un par de goles. Primer gol marcado. Como veis, ahora se quedará aquí muy tocado. Y segundo gol marcado. Y ahora me la voy a jugar. Me la voy a jugar a que él no meta nada sin calentamiento. Porque como veis, ahora estos de aquí atacan muy poco. Bueno, me puedo esperar para meter el intercambio al próximo turno. Les meto el intercambio y se convierten en bichos con mucho ataque. Y a la vuelta puedo volver a pegar una buena hostia. Así que ahora quizás lo más interesante sería meter un par de bichitos más en mesa. Y esperar que no tenga una carta que se llama cero que limpia toda la mesa. Esa carta es bastante fuerte. Así que lo que voy a hacer quizás es meter solamente una. ¿Vale? Una carta defensiva. Ya que no tengo ninguna con escudo. Que lo que hace es que cuando entra un juego le da 20 de vida a mi portero. ¿Vale? Por ahora vamos 2 a 1. Bastante bien. No he gastado todavía la moneda. Así que guay. Como veis se ha añadido una ronda más al juego. Porque yo he tirado la carta esa de control. ¿Vale? Ahora luego os explicaré dentro de la mecánica de mazos. Como podemos hacer para crearnos un mazo u otro. Ya que los mazos dependen del estilo de juego. Podemos tener diferentes entrenadores. Que serían como las diferentes clases en este juego. Y cada entrenador tiene todas las cartas. Excepto unas cuantas. 3 cada uno. Que son específicas de ese entrenador. De las cuales puedes meterte dos copias en cada mazo. Como veis ahora mismo aquí no tengo ninguna. Pero hay algunas que arriba de todo a la derecha. Tienen un simbolito que te marca de qué tipo de jugador eres. Uy. Me ha matado un bicho. ¡Wow! Veréis ahora el play. ¿Vale? Ahora aquí viene el combillo. Lo que haces es intercambio. Intercambias esto. Y ahora este puede pegar. ¡Bumba! ¡Gol! Y ahora hacemos otro intercambio con el otro. Y con este también podemos pegar. ¡Bumba! Intercambio. ¡Gol! Y ahora ya le hemos marcado un par de goles bastante tochos. Y pues ahora... Si compras sin calentamiento... Es que podría marcarle otro gol, ¿eh? Provocación. Le da menos 50 defensa y más... Venga va. Pues otro gol. Me debo a ver si sin calentamiento. Le quito... Un poco de vida para darle más ataque. Y otro gol. Perfecto. Y esta moneda no la vamos a acabar usando nunca. Pero bueno. Es que los bichos que tenemos en mesa son bastante malos. Voy a acabar metiendo... Como veis. Cristiano Ronaldo y Messi. Si los dos tienen 90 de ataque. Pero uno de ellos tiene dos puntos más de defensa que el otro. Eso es porque en el juego están así hechos. Pero después en la realidad tampoco tiene muchísima relevancia. Vamos a poner cortador de energía más uno. Y vamos a meter a Cristiano Ronaldo. ¿Vale? Finalizamos nuestro turno. Ya que a la vuelta nos puede quedar un turno bastante guay. Y vemos aquí que hay otro Cristiano Ronaldo. Que este es el Cristiano Ronaldo fuerte. ¿Veis? Hay dos. Y eso en las cartas también existe así. Porque hay uno que sería Cristiano Ronaldo básico. Que es de coste 1. Y este es de coste 4. Y tiene un efecto bastante potente. Aunque cuesta 3 cristales de manada más. Lo que hace es dar al porteo rival. Menos 30 defensa de golpe. ¡Uepa! Se incorpora sin calentamiento. Por lo tanto voy a pegar y me llevo un golpe. Supongo que irá a matarme a alguno de mis... Fijaros. Me puede matar a Cristiano. Va a cabeza. Va a cabeza. Me deja el portero a 39. A ver qué juega ahora. Este juego yo lo veo bastante también de tradear. Yo creo que es bastante importante ir haciendo tradeos en el juego. Ah, que ahora lo va a refrescar. Le da más 50 ataques a un jugador propio. Con el sprint. Y nada más. Vale, esto aquí es lo que pueden atacar otra vez. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ir a matar este. Hay como un máximo de 4 cartas encima de la mesa. Le voy a poner esto. Más 50 ataques. Y 50 defensa. Y que puedo atacar otra vez. Por lo tanto, 72. Pero no me interesa perderlo. Así que lo que quiero perder primero serían estos de aquí. Mejor este de aquí. Tiene un poco menos de defensa. Va a ser más interesante. Así que creo que voy a cancelar el ataque. Voy a hacerlo con este. ¿Vale? Porque quiero poder meter más bichos en mesa. Vamos a pegar con este también. Que este ya era casi inútil. Y por último vamos a marcarle... O puedo marcarle el gol con este y no perder a Cristiano. Porque es gol justo. Gol exacto. ¿Vale? Nos vamos a 6. 6 a 1. Y ahora vamos a bajar un poco más de mesa. Vamos a poner algo defensivo. Este de aquí que cuando entra en juego gana más 50 defensa. Y vamos a meter a Messi también. Y por ahora vamos a pegar con este. Lo tenemos bastante bien aquí para defender. Y el Figaro. Le quedan dos cartas en mano. Y yo he podido optimizar mejor mis recursos. Para poder marcarle más goles. Incorporo a un jugador con 20 de ataque y 50 defensas. Este es una carta muy defensiva. Porque hace meter dos bichos en mesa para defender. Aunque bueno. Messi puede lidiar con este. Y después Cristiano podría lidiar con este. Aunque prefiero quizás... Oh yeah. Jugador rival le da menos 99 defensa. Buah. Esto va a ser muy bien. Fijaros. Entro con este aquí. Le meto un menos 99 defensa. Me lo quito de en medio. Vamos a pegar con este. Que es el que no quiero que se me muera ahora mismo. ¿Vale? Y entonces lo que voy a hacer es Cristiano Ronaldo. Para ponerle un menos 30 de defensa. Y entonces se queda 69. Y ya con Messi pues me lo podría cargar. Yo no sé si cargármelo con Messi o cargármelo con Cristiano Ronaldo. Quizás es mejor con Cristiano Ronaldo. Que se quede como una carta bastante bien defensiva. Aunque bueno. No tiene escudo. Por lo tanto esta carta de aquí podría pasar por encima de ella. Para pegarme al portero. Y no voy a pegar todavía con Messi. Vamos 7 a 1. 7 a 1. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ya en principio esta sería la última ronda. Lo que pasa es que como sabéis he metido una ronda más al juego. Gracias a una de mis cartas controleras. Que lo que hacía era meterme un turno más. Como veis esta de aquí es una 100-100. Y da un juego ofensivo propio. Menos 80 de ataque. Y me pega 80. Es decir. Le ha quitado 80. Y me quita 80 a mi portero. Vale. Aquí puedo ponerle un menos 99 a un jugador. Por lo tanto lo que voy a hacerlo ya. Le meto en menos 99. Le pego con Cristiano. ¿Vale? Para que se me quede Cristiano a 2 de ataque. Y con el resto voy a por él. Voy a marcar gol con Cristiano Ronaldo. Voy a perder a Messi. Y bueno. Con este aquí todavía no puedo pegar. Porque como sabéis tiene escudo. Y no puedo pegar al portero. Así que nada. Finalizar turno. Y a ver si hay suerte. Y me sale otro hat-trick. Tengo otro hat-trick dentro del mazo. Que robo dos cartas. Por lo tanto habré usado todas las cartas. Como veis. El mazo está pensado para poder hacer eso. Usar todas las cartas. Me sale el ataque doble. Que lo que hace es que pueda volver a pegar. Por lo tanto lo que voy a hacer es pegar. Yo que sé. Voy a tirarlo tal cual. Voy a ponerle esto aquí. A ver si hay suerte. Me sale el tiempo extra. Muy bien. Porque le puedo quitar al bicho de en medio. Le quedan nueve vidas. Ay. Me falta un maná para poder jugar el Lucas Pérez. Qué putada. No voy a poder marcarle otro gol. Pero bueno. Al menos me he quitado su carta de en medio. Esta ronda es la 12. Es la última ya. Y creo que la última carta que me queda es el hat-trick. Entonces meteré el Lucas Pérez. Pero como no voy a pegar este turno. Creo que vamos a quedar 8-2. Además yo tengo aquí un defensa de 148. Uf. Y esto aquí también es un defensa tuyo. 8-2 quedamos. Ah no. Messi. Ya metí los dos hat-tricks. Uh. Pues le marco un gol más. Qué bueno. Golazo. Nos quedamos 9-2. Ya pasó turno. Porque ya no hace falta que haga nada más. Y GG. He ganado 9-2 contra Sempan. Esto no es para nada habitual. Lo que pasa es que Sempan no es uno de los testes del juego. Y supongo que se ha montado un mazo bastante así. No estaba mal montado del todo. Pero me refiero a que quizás no ha testeado lo mismo que los contados alemanes contra los que jugaba. Que me lo ponía muy difícil. La verdad es que me costaba bastante ganarles. Vamos a ver ahora si os parece el tema de la construcción de los mazos para que veáis cómo funciona. Como veis el juego he montado uno de cada tipo. Como veis hay 3 tipos de entrenadores diferentes. Este es el de control que es el que juego. Después hay uno defensivo. Y después hay uno ofensivo. Entonces cada uno de los entrenadores. Bueno espérate voy a crear un mazo nuevo para que lo veáis. Cada uno de los entrenadores tiene sus cartas específicas. Aquí tenéis todas las cosas para elegir. Entrenador. Podéis elegir entre todos. Los entrenadores también tendréis que irlos desbloqueando. Irlos consiguiendo. Entonces hay entrenadores de nivel 3. Que hay uno de cada uno de los 3 tipos. Y luego hay de nivel 2 y de nivel 1. ¿Qué hacen estos? Que hay algunas cartas de las específicas de cada entrenador. Hay una carta de nivel 1, una de nivel 2 y una de nivel 3. Hay tasa de entrenador de nivel 3 para poder jugar las 3. Como veis aquí, tipo de cartas. Las action cards, que son las cartas de acción. Que serían todas estas. Como yo ya tengo, es decir, como no tengo el entrenador elegido, me deja coger todas. ¿Veis? Pero me las pone en que no tengo el entrenador elegido. Como veis esta aquí sería la carta de entrenador de nivel 3 del entrenador defensivo. Entonces para poder jugar esta carta tendríamos que cogernos a este entrenador. Una vez lo tengamos, como veis, se han activado. Estas son las 3 cartas que tenemos de defensa dentro del juego. Pero si cambiamos a entrenador, por ejemplo a Ernesto, tendríamos estas que son las cartas de control. Que son las que yo juego. Esta de aquí, por ejemplo, no la juego. Pero yo juego con esta, con la de nivel 3 y con la de nivel 1. Que me gustan bastante. La de nivel 1 está aquí de quitar una ronda y quitar un jugador ofensivo del rival. Es bastante curiosa. Y después tenemos a Zinedine Zidane, que es el agresivo agresivo. Que ese de ahí también tiene sus cartas específicas. Como podéis ver, aquí tenemos la carta del combo. Que es la que nos ha jugado antes nuestro oponente. Tendríamos esta de aquí, la de presión defensiva. Cada uno tiene las suyas. Entonces esto sería como las clases dentro de este juego. Que puedes coger una u otra de las clases para adaptarte un poquitín mejor a tu juego. Y todas estas son las cartas de Action Cards que tendríamos dentro del juego. Es decir, las cartas que podríamos crear como acciones. Como si fueran hechizos. Pero por otro lado tenemos a los jugadores. Vale, primero de todo es el portero. Que el portero, esto sí que es verdad que todo el mundo irá a jugar con Oblak. Porque es el portero que más defensa tiene. Pero esto de aquí no lo podíamos cambiar. Ya que veníamos marcados por los sobres. Por lo tanto, es decir, las cartas tal como están montadas dentro del físico. No podíamos cambiarlas para ponerle otros valores. Así que hasta que no tengáis Oblak no tendréis al mejor portero. Los otros tampoco son malos. La gran mayoría que tengan más de 90 puntos no son malos. Pero bueno, lo ideal es tener Oblak y todo el mundo irá a buscarlo. Por otro lado tendríamos los jugadores escudo. Que son los jugadores que entran. Que veis que tienen escudo marcado y que entran con más defensa que ataque. Si os fijáis, todos tienen el número en rojo más alto que el número en verde. Y hay un montonazo. Es decir, hay muchísimos jugadores de la liga. Muchísimos. Y por otro lado tenemos a los jugadores ofensivos. Que es exactamente lo mismo, pero al revés. Que tienen más ataque que defensa. Y aquí exactamente lo mismo. Y en todos muchísimas, hay casi todos los jugadores de la liga. Como veis, hay muchos que tienen una especie de simbolito encima. Esto ahí significa que tienen un efecto. Que entonces estos efectos sean en lo que yo me intenté basar para equilibrar estas cartas con el resto de cartas. Es decir, el hecho de que hubiera alguna. Por ejemplo, vamos a comparar dos cartas de nivel 3. Una de nivel 3, vamos a ver. Por ejemplo, esta de aquí. Griezmann, que es una 100-100. ¿Qué hace al entrar? Todos los jugadores propios, más 40 de ataque. ¿Vale? Es un poquitín mejor el efecto que tiene Atómicos que no el efecto que tiene Modric. Pero Atómicos tiene 65 defensas en lugar de los 100 que tiene Modric. Para tener el mismo coste. Entonces, mediante estos cambios dentro de las cartas y estos efectos, he intentado montar, hemos intentado montar con todo el equipo de testeo. Yo les di las ideas de cómo tendríamos que más o menos sobrellevarlo. Y ellos han hecho todo el balanceo. Y bueno, yo después les he estado echando un cable con el tema de cómo acabar de arreglarlo del todo. Y la verdad es que creo que ha quedado un juego guapo. Como veis, bueno, y aquí tendríais que montaros el mazo. Meteríais el portero y 25 cartas más. Aquí tendríais la curva de mana. Si veis, vais añadiendo cartas. Se va mejorando la curva de mana. De cada jugador podéis meter uno. Obviamente, tan solo hay un jugador de cada tipo dentro de un equipo de fútbol. Pero de las cartas de acción podéis meter hasta dos. Entonces, podríamos jugar, por ejemplo, con dos sprints. Como veis, iba aumentando aquí la curva de mana. Y os la podéis ir montando. Por otro lado, como os decía, tenéis también que llevar el portero. Que esta sería la carta 26 dentro de vuestro mazo. Por lo tanto, son realmente 25 cartas. Aquí os montáis el mazo y listos para jugar. Esto de aquí lo tendréis disponible todo a partir del día 2 de febrero. Esto supongo que lo estoy subiendo en viernes. Por lo tanto, estamos a día 26. Así que a partir de la semana que viene podréis ya empezar a jugar a Adrenaline. Creo que por mi parte, poco más que contaros. Espero que os haya molado la idea del juego y tal. Es un poquitín diferente. Quizás... Uy, tenía que haberlo dejado aquí. Ha hecho un fallo. Vamos a cambiar la cámara para que no haya mucho problema. Ahí estamos. Quizás es un poquitín diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver hasta ahora. Pero tampoco es una innovación revolucionaria. Me molaría muchísimo esta fase de aquí. Este primer juego que hemos lanzado con Panini y tal. Que fuera como... No un testeo. Pero sí que fuera como un inicio del juego. Y poco a poco se vayan implementando cosas para contentar a todos los jugadores. Y que el juego se sienta fresco. Por ahora es la primera idea. Esto de aquí va a aguantar hasta la Gamers y demás. Y cuando lleguen las siguientes temporadas de fútbol y demás intentaremos ir implementando otras cosas para eso. Para que el juego sea fresco. No sea demasiado monótono. Yo le he echado bastantes partidas al juego cuando estuvimos haciendo el testeo y tal. Y la verdad es que no me aburro. Porque sobre todo lo que más me gusta es ver contra lo que estoy jugando. Y ver cuál es su potencial e intentar contrarrestarlo y meterme un mazo muy tech. La verdad es que dentro de este juego, ni que sea de fútbol, he montado algún que otro mazo que era muy techeado. Del rollo de 10 cartas de las 25 son para contrarrestar a este tipo de mazo. A este, a este, a este. E intentar siempre tener la carta exacta en el momento exacto. Y la verdad es que el juego a mí personalmente me gusta mucho. ¿Y por qué se puede montar esto sin mucho problema? El tema de que haya cartas específicas para cada momento. Pues el hecho de que nunca mueres. Aquí nunca pierdes. Sino que el juego se acaba en un momento determinado. En el momento en el que se haya terminado el partido, se acaba. Por lo tanto, te habrán marcado muchos goles. Pero quieras que no, casi siempre robarás esa carta necesaria para poder contrarrestar al mazo de tu oponente. Recuerdo, por ejemplo, que había un mazo que funcionaba con todos los jugadores defensivos. Duplicarse un montón la vida del portero. Colocarse con un portero a 400 de vida. Y tú no podías pasar nunca por esa barrera. ¿Qué pasa? Que existe una carta. Se creó una carta de action. Que lo que hacía era poner al portero del oponente a 100 de vida. Entonces, juegas esta carta como carta tech. Y cuando ves la oportunidad de marcarle gol. Dices, ya le he limpiado todos los defensas y demás. Dices, pues ya no tienes al portero a 400. Te lo pongo a 100 y te pego un par de golazos. Y tú tan solo me marcas uno o dos con la mecánica de tu mazo. Porque juega con una carta que marca un gol directamente. Pero cuesta seis manás. Tienes que tirar una carta que te da un maná extra este turno. Y meter esa carta. Así que juega con dos copias de esa. Y normalmente te marca dos goles. A lo sumo. Así que, bueno. Pues si puedes intentar combinarlo bastante bien. Le puedes marcar bastantes goles. E intentar hacerlo tech. Es bastante como un partido de fútbol. Un partido de fútbol al principio de todo puede ser que vayas por detrás. Pero después remontes con un cambio de estrategia. Pues en este caso es bastante parecido. Lo voy a dejar por aquí. Vale. Muchísimas gracias a todos por haberme hecho este vídeo. Espero que os mole adrenalin. Y una vez ya haya empezado el juego. Pues intentaré también conseguir a ver si puedo sacarle a los de Panini. Algún tipo de código o algo para vosotros. Para que disfrutéis con una entrada inicial un poco más guapa. Pero bueno. Ya lo hablaremos todo esto en otro vídeo. ¿Vale? Que vaya muy bien. Muchas gracias a todos por haber hecho este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao.